A tiros nos dijeron, cruz y raya, en cruz estamos, raya, tachadura, borrón y cárcel nueva, punto en boca. Si observas la conducta conveniente podrás decir palabras permitidas, invierno, luz, hispanidad, sombrero. Si se te cae la lengua de vergüenza te cuelgas un cartel que diga, mudo, tiendes la mano y juntas calderilla. Si calzas los zapatos según norma, también podrás cruzar a la otra acera buscando el sol o un techo que te abrigue. Pagando tus impuestos puntualmente podrás ir al taller o a la oficina, quemarte las pestañas y las uñas, partirte el pecho y alcanzar la gloria. También tendrás honestas diversiones. El paso de un entierro, una película de las debidamente autorizadas, fútbol del bueno, un vaso de cerveza, bonitos emisiones en la radio y misa por la tarde los domingos. Pero no pienses, libertad, no digas, no escribas libertad. Nunca consientas que se te asume al blanco de los ojos, ni exhale su olorcillo por tus ropas, ni se te prenda un rizo del cabello. Y sobre todo, amigo, al acostarte, no escondas libertad bajo tu almohada por ver si sueñas con mejores días. No sea que una noche te incorpores sonambulando libertad y olvides. Y salgas a gritarla por las calles, descerrajando puertas y ventanas, matando los serenos y los gatos, rompiendo los faroles y las fuentes y el sueño de los justos. Porque entonces, entonces, punto final, hermano. Y Dios te ayude.